A partir de hoy ya se puede adquirir el billete tradicional de la lotería de Navidad, que este año reparte 12.665.000 pesos, 650, con un primer premio de 7.500.000, más los tradicionales premios en pizarra y los billetes no ganadores que sortea un auto, una moto y pantallas LED de 40 pulgadas. ¿Cuál es el precio, el valor de este año del billete? Este año el billete viene en dos partes, se puede adquirir el entero por 600 pesos y el medio en 300. ¿Y a partir de hoy cómo comenzó la venta? ¿Ya empezó a preguntar el cliente? Sí, nosotros lo que hacemos normalmente es antes de que empiece la venta ya llamamos a nuestros clientes para hacer las reservas y el día que arranca la venta empezamos a full y hoy vendimos la verdad que alrededor de 200, 300 billetes, que por ser el primer día es muchísimo. ¿Pueden comprar la mitad o el billete entero? Sí, sí, se puede adquirir la mitad, como te decía, en 300 pesos y el entero en 600. ¿Y con respecto al sorteo, cuál es la fecha? El sorteo se realizará el día 30 de diciembre y el billete se puede adquirir hasta el mismo día, hasta las 7 de la tarde. ¿Y con respecto a los no ganadores, vendrá después? Los no ganadores normalmente es después del sorteo, se hace unos 20 días más o menos para que la gente pueda traer su billete que no tuvo premio y depositarlo en la urna. ¿Hay números que todos los años son elegidos? Sí, mucha gente tiene su número fijo de años y otros bienes se acercan y piden las terminaciones, por ejemplo, el año. Este año se va a vender mucho el 17, que es un número que se juega mucho y además justo el año. Calculo que va a ser el número que más se va a pedir, pero después siempre el 32, el 47, el 48 son los números que más se buscan. ¿Vienen entre amigos a comprarlo, entre familiares? Es una tradición más familiar que de amigos. Si bien ahora se están sumando muchos clientes nuevos que se juntan en su trabajo o con su grupo de amigos y ponen unos pesitos cada uno y compran el billete, es más bien una tradición familiar. ¿Con respecto a cómo pagarlo? Se abonan en efectivo únicamente, se puede hacer una entrega, reservar el billete, hacer una entrega y luego después retirarlo cuando se salda todo y bueno, eso sería la venta, diríamos. El año pasado aquí específicamente en Casa Pinera, ¿cuántos billetes vendieron? Más o menos aproximadamente. Y no me acuerdo un número exacto, pero alrededor de 1.800 más o menos, que es lo que vendimos el año pasado. Gracias. 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 Gracias.